La puta rutina mata, la rutina te entierra, la rutina te desengancha de aquello que te gustaba y te quita de dentro aquello por lo que sentías fácil. Sí señora, ¿queréis creer que estoy en Nueva York, en el puente de Brooklyn? Y estoy pensando, ojalá el puente se cayera ahora mismo. Más vale que no lo diga cerca de la poli, que esto me lleva un palante. ¿Por qué? Coño, porque es la vez número 20 hoy que lo estoy cruzando. Cuando me toca entreno de series, me toca entreno de tirada larga, tengo que hacer cerca de 30 km y aquí me va perfecto. Entonces, los obsesivos tenemos una suerte y un problema. La suerte es que cuando nos empecinamos en conseguir un objetivo, coño, no paramos hasta que la cosa va para adelante. Pero el otro tema es que como buenos obsesivos que somos, nos cansamos de las cosas porque llegamos a aburrirlas de tanto hacerlas. Entonces, por ejemplo, yo la primera vez que vi este puente, la entrada a Manhattan, etc., pensé, aquí tienes que venir cada día. Entonces, cada vez que vengo a Nueva York, lo repito 50 veces. Bueno, se aguanta, pero hoy con las series ya me estoy hartando. Me pasó lo mismo cuando llegué a Barcelona. Típico tío pueblerino, como yo, que llegó allí y dijo, Qué ciudad tan bonita, lo más bonito que he visto jamás, voy a correr siempre por estos mismos sitios. Tres años seguidos yendo a correr a los mismos sitios. ¿Qué pasa? Estoy hasta la polla. Nos pasa lo mismo, pues con una canción. Por ejemplo, que a la que nos gusta nos la ponemos, pues en los 515 km del Ultraman. Venga, ahí, en repeat, hasta aburrirla. Entonces, esto que nos sucede es algo que te puede pasar en los hobbies, en el deporte, en las ciudades, con la pareja, en el trabajo y en lo que sea. Y creo que en la medida de lo posible tenemos que intentar evitar o al menos torear esta rutina. ¿Cómo hacerlo? Yo qué sé, coño. Pues en el trabajo. Dejar el trabajo. Hostia, si es una cosa que te amarga mucho, igual sí, pero no está en los ropabollos. Así que, ¿qué alternativas hay? Coño, pues si siempre haces ese mismo trabajo de la misma manera, busca la manera de hacerlo un poco distinto. Busca nuevos colaboradores, trabaja con Fuente Nueva, busca maneras distintas de solventar los mismos problemas. O, lo que sea, coño, rétate a ti mismo a ser mejor de una forma no tan convencional. Vale, incluso puede llegar el momento que el trabajo sea trabajo y no haya manera de aligerarlo. Y entonces, pues, busca fuera de trabajo lo que no encuentres ahí. Pues en un hobby, en un libro, en una pareja, en una peli, en viajar, en lo que sea. En lo que sea. En algo que te llene y que te ayude a olvidar que el trabajo no te gusta una mierda. Claro, si esto te pasa en la pareja, dices, coño, voy a buscar fuera de la pareja lo que no está en la pareja. Bueno, esto ya sabemos cómo acaba. Así que, en ese caso, hostia, es verdad que no será lo mismo cuando llevéis dos meses que 15 años, pero al menos intentad no hacer siempre las mismas cosas. No ir a los mismos restaurantes, que yo soy el típico, que me gusta un restaurante o una bebida y venga, 15 veces seguidas. Entonces, yo que sé, incluso a la hora de hacer el amor, pues hazlo de maneras distintas. Yo que, como soy un tío obsesivo y de rutinas, esto se me acaba metiendo en la cabeza, pues tengo que recordármelo a mí mismo. Sorpréndela, o sorpréndele, o sorprendeos, de alguna manera. Bien, esto que te pasa en un hobby, pues no es tan problemático, cambias de hobby y a tomar por culo. Cambias de deporte, cambias de libro, cambias de peli, cambias de cine o lo que haga falta. Y esto, en realidad, creo que es algo que tendríais que hacer también con valentí. Que valentí ahora mismo os hace mucha gracia, perfecto. Que os gustan los vídeos, perfecto. Pero coño, buscaros otros deportistas, buscaros otros youtubers, buscaros otros, yo que sé, tíos motivados y flipados. O gente que haga viajes, que por aquí por YouTube, por Vimeo, por Instagram, por Facebook, por Twitter hay muchos. Y así, no entráis cada día a aguantarme la chapa, porque llegará un día que diréis, joder, el puto valentí. ¡Qué pesado! Ya me está otra vez aquí, contando contos. Así que, os voy a pedir este favor. Desconectad de valentí unos días, venid una vez a la semana, una vez cada dos semanas, dos veces a la semana, tres veces a la semana. Recomendad los vídeos cuando queráis y cuando no queráis no lo hagáis. Relativizad todo lo que os diga y así, cuando nos volvamos a ver, pues yo que sé, dentro de cinco años que nos seguiremos viendo, parecerá la típica novia que vive en un pueblo distinto que el tuyo y que como todavía es adolescente y resulta que no tiene coche, solo os podéis ver cuando los padres os llevan un día entre semana, otro día al fin de semana o cuando se pueda. Y ese día la pillas y dices, hoy te voy a reventar. Así que, señores, no hagamos rutina. De lo que no hace falta hacer rutina y lo que ya sea rutinario de por sí, vamos a intentar torearlo como podamos. Y aquí está la poli y a ver si no me llevan para adelante. Señores, señores, esto es Nueva York, esto es Brooklyn Bridge y yo soy el puto valentí San Juan. Que cada día estoy peor de lo mío. No, 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 no.